Este miércoles ha sido bastante movido en Francia, concretamente en el Paris Saint Germain. Se confirma que Lionel Messi no seguirá en el equipo francés, por lo que en este mercado de verano tiene que buscar nuevo equipo. En la mañana decíamos que el PSG había quitado la oferta de renovación. Ahora se dice que hace un mes aproximadamente el padre del jugador que es su representante comunicó al club de la decisión de no seguir en el equipo porque no comparte el proyecto deportivo. De una o de otra manera todo termina con una sola situación, Messi fuera del Paris Saint Germain para el mes de junio. Con la confirmación de la salida del argentino, los aficionados parisinos se han reunido a las afueras de las oficinas del club para lanzar cánticos en contra de varios jugadores y de directivos. Con un Messi hijo dejan claro el divorcio que existe con el argentino. Pero Messi no fue el único en ser nombrado, se acordaron de Neymar, que pidieron su salida y también la dimisión de Nasser al Kelaifi. El Paris Saint Germain vive sus días más oscuros de la temporada, cerca de salir campeón de Francia pero completamente dividido. ¡Suscríbete al canal!